Cuando por fin te toca ser impostor en Amonus Ya valieron madres Pero tu mamá te manda a lavar trastes No, no mames, discúlpame, pero no mames Cuando te echan de la nave por ser uno de los dos impostores Por un demonio, lo que faltaba Pero tienes un truco para revivir Ya valieron madres Ese es el diálogo y no mames En otras noticias ¡Todos vamos a morir! ¡Sálvame, mamá! Cuando ves a un tripulante viéndote matar a otro ¡Ay, creo que ya valí verga! Pero no sabe jugar No debería salir mal Somos diez y tenemos No tan rápido, gordito sensual Cuando tu compañero impostor te ve matar a casi todos ¡Más vale que te calmes, maldito asesino! Cuando vas con tu compañero y ven a un impostor matar a otro jugador ¡Corre, perra, corre! Cuando ves a un impostor al lado de un cuerpo No, gracias, quiero vivir Pero otro impostor aparece atrás de ti ¡No, cabrón! Eso es pasarse de pinche lanza Cuando un impostor te mata pero sigues vivo ¿Por qué no estás muerto? ¡No tengo la menor idea! Cuando un impostor te entierra para matarte ¡Ay, creo que ya valí verga! Pero llaman a una reunión de emergencia No mames, casi me cago del susto Cuando acorralas a un tripulante No tan rápido, gordito sensual 2020 se acaba el desastro Esta cosa es real, hijo 2021, felicidades han completado el modo tutorial ¡Evacúen la base! ¡Ay, vamos a morir! Cuando solo quedan tres tripulantes enganados ¡Evacúen la base! ¡Ay, vamos a morir! Cuando a tu amigo le toca ser impostor Pero te dice que no te matara Tienes mi respeto, Stark Pero al final te termina matando Yo confiaba en ti Y me mataste Yo confiaba en ti Yo confiaba en ti Me apuraste Yo confiaba en ti El impostor Es para trabajar El amarillo se empieza a acercar Y a traición me clava su puñal Yo confiaba en ti Y me mataste Yo confiaba en ti Yo confiaba en ti